y bienvenidos a la nueva sección de xenomenoide porque estamos de manteles largos porque estamos comenzando con nuevas secciones en el canal en este xenomenoide 2 ah no digo 1.1.0.1 donde tenemos a david mario y pan su jabo y yo su servidor sea y vamos a comenzar con una nueva sección porque esto es un y para los que estaban dormidos lo repito les repito la cortinilla esto es un intento vamos a ver cómo sale esta madre es el piloto de esto si funciona y jala chido esperen más de estas madres que bueno pues dinos david de que que toca hablar hoy que vamos a hablar en esta parte quería platicar y abrir con una subsección de la sección ok que le voy a poner de nombre con eso te armabas una pc entonces con el tema de que van a salir estas mascarillas con ventiladores y rgb es decir de la marca racer totalmente se ven hermosas yo quiero la que es color negro con verde está está diciendo es de que aquí la lo que está haciendo la diferencia es de que el rgb es el que está matando los virus y bacterias en un 99.9 por ciento sí sí totalmente eso está padre totalmente totalmente cierto mientras más rgb tienes más salud y más y es de color verde es salud güey están bien raras digo están chidas se ven muy chidas pero también llegaron ya como ya va a haber vacuna no ya 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 estamos llegaron muy tarde no ya ya se va a acabar la pandemia mario en abril en abril se acaba eh tú tranqui güey deja de soñar ya está llegando la vacuna de pfizer ya están vacunando al sector salud ya yo tengo una amiga que ya subió su foto donde la vacunaron porque ella este es este sector salud el sector salud no no pero ahora sí ahora sí ya es una esperanza javier es una esperanza déjame plantear esto sale para seguir a ver nada más rápido esto cuánto la inmunidad natural yo soy el COVID-19 solo dura cinco meses aproximadamente lo más probable es que la vacuna dure lo mismo o sea que tendrías que vacunarte cinco veces o sea antes de que acaben con el sector salud y los viejitos güey ya van a necesitar ellos que los vuelvan a vacunar entonces me vacuno tres veces no de una vez el podcast es de salud obviamente exacto no pero estamos hablando como cualquier otro día no así sí ya sé como ignorantes como ignorantes la neta no sabemos el punto es güey que lo que sí estoy seguro es que no sacar en abril güey falta como 2021 es 2020 de Final Characters güey de hecho hoy hoy desperté agarra regularmente siempre agarro teléfono apago alarma y hay notificaciones como de Nintendo subió video algún whats algún correo y demás un pinche este ahí que creo que alguien había posteado una madre o subió un video no sé qué de que Nintendo World no se abría en febrero y se retrasó indefinidamente y así como está el retraso del parque porque está embarazado así igual los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio que ya también este prefirieron aplicar la Nintendinha y mejor callarse o sea hasta ahorita tampoco sabemos si los Juegos Olímpicos se van a hacer este año en teoría estaban forzándose así hacerlo sí o sí salir en 2021 pero oye pero has visto las noticias de donde se empezó todo el desmadre esos güeyes ya están como si nada ya está bien chingón güey su vida en Wuhan pero que ya volvió otra vez no China todos están como si nada güey ajá estos güeyes ya están festejados no pero es que esa es la cosa lo que pasa es de que en China güey cuando si luego les llegan dos tres casos güey pero cuando hacen eso cierran toda la pinche ciudad los matan cuando llegan eso los matan pero ellos los tienen bien controlados güey por eso ya se la sopla el virus bien cabrón güey todos están abiertos en sus negocios y nosotros andamos nosotros andamos viendo a Benito Bodoque en las mañaneras güey pero sigo sin entender por qué qué pasó alguien que me cuente qué chingados no quiero saber güey por qué qué pasó yo creo que creo que si este si utilizó el peje un ejemplo un ejemplo de Don Gato memeal de Don Gato para explicar un tema que en ese sentido es lo más boomer ¿no? es súper boomer que llega que llega tu abuelo y te dice no mijo es como Don Gato y te enseña mira este será de Don Gato y te dice ah está chido abuelo ajá a lo mejor hizo eso o sea nosotros justo es eso es lo que hizo es lo que hizo a lo mejor ustedes son rapaces como ajá yo yo vi que de Game Theory sacó un video sobre eso sobre la vacuna ¿por el peje? sobre el peje sobre el peje alguien te dice algo sobre el peje no sobre la vacuna no tuve la oportunidad tenía muchas ganas de verlo no tuve la oportunidad de verlo y quiero saber qué pedo porque creo que habla con un médico así uno de los que están acá en todo ese pedo para saber qué pedo con la vacuna y ya no lo vi y si estoy muy interesado porque como dice Javi si lo que dice Javi pues como dice que en cinco meses vale verga entonces no pues entonces no hay esperanza entonces no hay esperanza en unidad normal me desconcierta que Mario no pudo darse el tiempo de ver un video de Game Theory explicando el virus pero se puso a platinar Hyrule Warriors no me puse a platinar Hyrule Warriors hoy me puse a platinar Hyrule Warriors otro día pero no lo apago lo dejo ahí y podemos pasar a ese tema digo creo que aquí solamente Mario y yo hemos jugado Hyrule Warriors pero aquí obviamente este tema está más candente que el de este que el de a chuchita la voltearon que el de este como se llama el que no es Fall Guys el de Among Us el de Among Us o el tema de de The Last of Us 2 eh ah chingada como por qué lo que desató Hyrule Warriors en fenomenoide ok el fenomenoide que crisis mundial pero bueno a ver por qué qué pasó a ver cuéntenos a ver quién tiene la razón es que David llegó es que David llegó y me dijo que el juego no estaba padre y le dije güey está padre me dijo no está padre le dije güey pero está padre me dijo no está padre y a ver y que Sonic que Sonic me acostumbró a juegos mediocres y que por eso me gusta y David tiene razón y David tiene razón mis palabras sexuales fueron es que Mario yo entiendo que te gustó mucho Hyrule Warriors pero es culpa de Sonic que ya te acostumbró a muy bajos estándares o sea no sonó así en mi mente sonó más como culero en su mente Mario prácticamente lo violentaste totalmente en su mundo o sea llegaste y lo cacheteaste a Mario con sea lo que sea que te quisiera sacar en ese momento y lo cacheteaste güey así o sea todavía le quedan barrados ahí los juguitos vamos a poner puntos a lo mejor yo no te voy a cambiar tu punto de vista tú tampoco el mío yo estoy muy aferrada que no hay manera en que me vendan ese juego como una joya pero estaría interesante que este pues que nos contaras qué fue lo que te gustó bueno primero si quieres yo que fui el primero que lo jugó y el primero en que le cagara a la madre ok primera terminé diciéndole a Mario o sea en general no es un mal juego no me caga la madre pero tampoco es la gran cosa o sea no había escenario en el que yo no lo jugara porque pues es la franquicia de Zelda entonces estoy obligado casi casi a entrarle pero sí la mecánica de los musos tiene la magia de que incluso hay mucha reutilización de assets que te y es tan descarado en ese sentido que es como de güey acabo de derrotar a alguien que luce exactamente igual que este y digo tampoco tiene que ver con que son Bokoblins y demás o son iguales sí entiendo pero hay muchas misiones que son similares que nada más le dan como un girito y este a lo mejor creo que si no has jugado ninguno del género justamente podría ser más descriptivo para todos los que nos estén viendo y no sepan que es un muso que exactamente o sea yo en mi mente estoy como le estoy creyendo a este güey o sea se nota que sabe lo que está diciendo no le entiendo ni nada igual igual sabe sabe algo muy alto sí exacto los juegos los juegos de muso básicamente agarran una franquicia empezaron siendo de personajes originales pero ahorita su fuerte está en agarrar cualquier franquicia y meterle un chingo de fanservice de que puedes usar es que hay de hay de Gundam hay de One Piece hay de Fire Emblem hay de Zelda este no tardan en no tardan en que haya uno de Megaman te lo prometo de Sonic ahí está puesto ¿hay uno de Sonic? no debería o sea no es tan lejos ah ok y tratan de que tienes que ir subiendo de nivel a todos los personajes y es una es como una especie de Smash raro de Hack and Slash como una especie de Devil May Cry pero hay hordas cerdas de enemigos y tienes que ir subiendo de nivel a cualquier personaje de la franquicia en la que están metidos o sea en ningún Zelda canon utilizas a Zelda o a alguno de los guardianes algún Goron siempre es Link y en este caso puedes usar a Zelda puedes usar al Rey puedes usar a Ganon y este hay impa güey el diablo con Ganon hay impa las hadas le decía Mario que ese es yo creo que el personaje que más me porque aquí todos hemos jugado Breath of the Wild creo que Searle no llegó a la parte en donde yo llegué al cementerio y si no no yo lo hice es una señora muy grande metida en un capullo y a ese a ese concepto a ese concepto lo hicieron un personaje jugable es imposible usar eso en el Iron Warriors anterior lo que hicieron fue meter personajes y estética de Wind Waker con estética de Twilight Princess con estética de Ocarina of Time y es ahí una mezcla bien rara que no no cuaja o sea la idea de los muso no es que la idea cuaje es meter todo lo posible de una franquicia en un juego que subas de nivel a los personajes que hagas misiones secundarias y este damos recompensas para que hagas más misiones secundarias es como una especie de juego de gachapón o de algún jueguillo como Fishville o Farmville que te vuelves adicto con pequeñas recompensas o pequeñas actividades que siempre son lo mismo de entrar alimentar a tus peces este mandarle regalos a tus amigos y ya diario es lo mismo o sea nunca acaba Hyrule Warriors nunca acaba hay misiones que son igualitas hay incongruencias super locas la historia no estuvo tan chida que era por lo que yo iba es como de ok la jugabilidad no me va a gustar pero la historia tiene mucho para ser un Rogue One y no fue como de mira no nos vamos a meter en pedos vamos a dejar esta historia como que si quieren tomarla lo hagan y si no no hay pedo faltó compromiso narrativo justo yo quiero abordar algo ustedes ya lo acabaron Mario ya ok yo nada más acabé la historia yo jugué el demo por qué chingados un robot tiene que viajar al pasado para justificar por qué no empezaron desde el pasado por qué chingados un robotcito se tiene que viajar en el tiempo justamente desde que el robotcito viaja al pasado ya sabes por dónde va la tirada y yo me negaba yo me negaba pero luego hay más escenas donde jalan cosas de Breath of the Wild que no deberían de existir en su línea temporal y es ahí donde es que yo lo digo porque en ese sentido yo entendería si este robotcito estuviera como en la época de Breath of the Wild donde ahí dirías ah si necesitas que el robotcito regrese al pasado pero yo no entiendo por qué el robotcito está al final de este juego y usa su poder de viajar en el tiempo para regresar al principio del juego entonces de algo sirve narrativamente tiene un objeto que existe el viaje en el tiempo en el mundo de Zelda para este juego ya puse bien triste a Mario de Suchela yo creo que estamos viendo lo negativo pero no podemos olvidar que esta Impa que es una super waifu es todo Naruto es un personaje de Naruto dentro de Zelda y eso lo aprecio muchísimo de hecho esa parte está chida porque en Breath of the Wild te dan una foto que dice la Impa viejita te acaba de entregar una foto de ella cuando era joven wow era muy bonita pero nunca la ves el mame de Breath of the Wild es que nunca ves la foto de Impa entonces básicamente estaba chida esta Impa joven hasta ahorita o sea es que si yo siento que es mucho material mal o sea Impa es una sugar mommy en el futuro no no es sugar mommy es una viejita no es una anciana o sea es una anciana pero estaba chida en el pasado tienes que agarrarla y si no en Breath of the Wild Impa es como la mamá la abuelita de Shampoo arrugada y todo ese pedo pero aquí es una waifu de de tier A es tier A esta waifu y hace multiclones este el jutsu de multiclones de sombra porque es literal sus ataques es el multiclones de sombra imagina imagina las posibilidades no exacto exacto güey y las partes chidas ah por eso es que tu nueva waifu era mi Mario Mario no por eso Mario Mifa sí Mifa está hermosa esa mujer pez bueno no es furry porque carece del furrismo entonces no es furry no a ver ese es un tema por completo separado donde si Mifa es furry o no yo digo que no porque no tiene furry o sea no tiene pelo o sea te puede salir por la tangente si dices que te gustan los peces antropomórficos exactamente porque no no tienen pelo no son furry o las lagartijas antropomórficas de hecho Mario y yo ya tuvimos esta discusión el terminó investigando el el fanart sexual de Vector de Sonic no es furro no es furro no tiene no tiene pelaje no es furro pero si tiene un nombre ya lo dijimos es un nombre de un grupo tan oscuro que ni los furros los quieren agregar porque llega un furro y dice wey yo yo quiero yo me quiero acostar con un lobo viejo pero tú le tú le quieres meter la verga a una vaquita marina y eso no está chido una vaquita marina y eso y eso pasa en Bojack oye este no sé pasa en Bojack sobre el robotcito Javi si tiene un propósito y de hecho te explican básicamente qué pedo con el robot y cómo si está en la era pero no pero sí pero no pero no te puedo decir porque te tienes que echar toda la historia y también nunca te dicen qué pedo con el huevito oscuro mayo nunca vio el huevito oscuro el del malo el malo es que había muchos guardianes andaba enfermo había un huevo un huevo oscuro el punto es que con vinagre yo creo que bueno para mí el juego yo jugué el 1 en Hardware 1 y a mí sí me gusta este estilo de juego que son los musos o sea yo creo que a mí me fascina eso de estar subiendo de nivel de estar peleando con un chingo de enemigos al mismo tiempo de estar así haciendo combos y aunque pueda llegar a ser repetitivo a mí me fascina todo este tipo de cosas o sea a mí sí me gusta ir y o sea me imagino así cómo va a ser los combos y cómo va a irme echando o sea ver todos esos enemigos siendo asesinados todo para mí está padre Mario el que nos ida el que nos ida exacto aparte se siente es como un estilo de satisfacción ver cómo se va limpiando este tu mapita de enemigos o sea a mí sí me gusta ver cómo lo voy limpiando Mario los mafas nunca se limpian no pero es que yo sí lo a mí sí me gusta David nada más lo estoy diciendo qué él está hablando de otro juego lo que les iba a decir ahorita se me fue no olvídalo se me fue entonces a mí sí me gusta este estilo de juego entonces yo sí lo he disfrutado mucho la historia a mí sí me gustó o sea porque no lo que quisieron fue no destruir Red of the Wild dijeron vamos a hacer nuestro propio desmadre fuera del Red of the Wild es una joya es una joya entonces si se metían con el timeline o hacían algo que tal vez a los fans no les gustara yo creo que hubieran es que se metieron con el timeline pero no porque crearon su propio es como entonces es como todo el desmadre de Ocarina de Majora pero ahora lo metieron en Red con Hyrule entonces no me molesta me gustó mucho ver así las interacciones que hay entre los personajes las mini historias que hay este Mipa este Mipa y Mipa y Mipa este Mipa el juego es bastante adictivo y más que el uno porque no sé o sea se siente un estilo de satisfacción ir viendo cómo se van cómo vas logrando pequeñas cosas que vas a tardar horas y todo pero no sé por qué a mí se me volvió muy adictivo yo tampoco sé de hecho yo lo veo muy similar a una persona que está metiéndole moneditas a una de esas máquinas de apostar en Las Vegas salen los 3-7 y así es eso es eso y este y me sacó el pedo regresate el juego que te es muy adictivo la mecánica ajá este no sé se me hace un buen juego o sea si tiene sus fallas tiene muchas fallas es caca insisto no es caca creo que creo que supieron a lo que tenía Harold Warriors porque Harold Warriors el primero es una historia muy corta que se alarga por los extensos niveles pero realmente es muy corta o sea te lo echas en un día Warriors digo Age of Calamity lo que hace es ok son poquitos niveles son como 20 niveles me parece no están tan largos ya que los estoy volviendo a jugar son muy rápidos son como de 10 minutos pero creo que por lo mismo de que no están tan largos y todo es como repetible o sea si puedes ir y volver a jugar con otros personajes aquí la anotación es cada nivel importante del juego dura mínimo 20 minutos o sea si sabes que hacer te dura 10 10 he anotado ahí bueno pero hay juegos que son así pero incluso con el hack and slash yo creo que bayonetta y devil make cry lo han llegado a ser como más interesante aquí no importa qué botón aprietes armas un combo o sea los árboles de combo de Hyrule Warriors Age of Calamity están hechos para que no importa qué botón aprietes se va a ligar con otros sí o sí y en bayonetta por ejemplo porque yo no he jugado tanto devil make cry si no haces una de las secuencias que sí están hechas para el juego lo que haces es que te regresa al primer golpe que es el más débil y entonces a la hora de querer derrotar más rápido a un enemigo necesitas tener ya un combo que haya escalado lo suficiente para aventar un madrasazo y acá desde el primer golpe el impacto es el mismo o sea podrías llevártelo con el puro A bueno pero es que son dos géneros diferentes o sea no no tienen que claro pero es como decir ah es que no sé el hack and slash no tiene la precisión de combos que un juego de peleas es que el objetivo no es el mismo y o sea si tienen similitudes me queda claro pero el objetivo de los uso ¿están muy agarrados del hack and slash? claro no claro está inspirado igual que los juegos de peleas están inspirados en los beat em ups pero son dos cosas muy diferentes este la cosa con el hack and slash es que el objetivo es que te sientas como si estuvieras en una batalla sí entonces obvio la cuestión de llegar hordas es un juego cuyo casi todo el objetivo es sentirte empoderado en el sentido de tu fuerza pero también es mucho la estrategia o sea lo que pasa no es tanto como de ah sí no no igual o sea igual comparado es como combinar literal es combinar un juego de estrategia con un hack and slash que ninguno de los dos específicamente brilla no es un gran hack and slash como tú lo señales tampoco es un gran juego de estrategia pero al combinarlos tienes estas cosas como o sea si puedes tener un personaje que destroza hordas pero de todas maneras necesitas planear las llegadas de tus ejércitos de manera que puedas hacer las mejores entradas entonces es un poco de eso aunque sí entiendo también a dónde vas David donde es un género muy repetitivo y más llevártelo de compleccionista o sea grabarlo todo al 100 es pesadísimo y es estaba estaba viendo un video ya recordé lo que quería decir era que aunque que tiene cosas malas una de esas es el constante las constantes misiones secundarias son 160 misiones secundarias y eso no lo sabes hasta el final y te lo spoileo Javi nunca creas que ya vas a acabar siempre terminas una misión secundaria lo más castroso es ver como en tu pequeño mapa se llena de viruela el mapa que quieres completar tu mapa que quieres que sientes tú tú sientes esas ganas de ya lo quiero completar y de pronto sale otro mapa otra misión y otra misión y otra misión y otra misión es que no deténganse ya casi ya casi acababa porque me hacen esto es una misión específica de un personaje que a ti te vale verga y lo tienes en nivel 2 digo lo chido aquí es que si te permiten como usar tu dinero y de hecho todos los tengo a nivel 70 ahorita porque estoy enfermo ok no porque te pierdas la novia pero te digo te digo es como agarraron cosas buenas digo aprendieron de Hyrule Warriors 1 porque una de mis quejas de Hyrule Warriors 1 es que de pronto había eso de que tienes que jugar con este personaje que jamás habías usado y era como de wey no está en un buen nivel y con Age of Calamity es como de wey puedes pagar para que esté en un buen nivel pero también en Hyrule Warriors también en el primero bueno en el de wey yo no recuerdo haber podido pagar para que le subieran era más difícil conseguir la lana para ponerlos al nivel pero también se podía hacer no recuerdo yo no recuerdo haber hecho eso nunca digo ahorita lo único diferente que hicieron es de que te dejaron todas las misiones en un solo mapa y en el juego anterior era el mapa de la misión de la historia principal y luego el mapa de 8 bits en donde tienes que ir haciendo misioncitas pero aquí de alguna manera ciertas como cierta completación cuando tu mapita se empieza a llenar aparte te dan un traje bien padre al final te da paz mental lo que también está chido es de que está tan poco cuidado que hay momentos en donde puedes tener a Ganon peleando de la mano de Zelda no es spoiler porque nadie sabe que sale en Ganon también en Smash ajá en el Ganon no sale en Smash sí ay bueno y Zelda también en el original salto micrófono no se escucha tan fuerte como ah ya perdón es que ustedes no lo escuchan fuerte de hecho si a Seah lo escucho más como con el sonido ambiental ajá ah ya sí 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 aquí está no te olvido que yo puse pero puedes cambiar de tema yo también tenía curiosidad listo ya estoy rápidamente rápidamente en conclusión para mí yo creo que Age of Calamity es un buen juego pero depende debe de gustarte mucho el género si no te gusta el género ni lo compres porque es lo mismo es muy repetitivo es muy aburrido si no te gusta este tipo de género no lo compres y si eres fan y si eres fan de Zelda pues sí cómpralo porque es como vas a usar muchos personajes que siempre quisiste utilizar y eso está increíble como Mifa como a las cuatro hadas metidas en una tina sí sexy sí como Anita lavaba la tina exacto o un personaje que sus ataques es sacar arquitectura de la nada bueno eso está en Fortnite y funciona entonces está bien entonces creo que jalo de ahí Steve de Minecraft Steve de Minecraft creo que funciona también hace rato me decía este Javi que tiene ahí como sentimientos encontrados con Cyberpunk uff a ver pues sí sácalo sácalo bueno justamente yo creo que ya le he metido no creo que digamos que ya le he metido unas 50 horas a Cyberpunk ahorita y sí estoy estoy enamorado me encanta ese juego pero sí son sentimientos encontrados pero solamente recuerda en qué plataforma estás jugando no 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 hay que tocar todo en la Playstation 5 la versión de Playstation 4 que no jala en Playstation 4 ahora hay que recordar nada más por contexto para quien no sepa qué pedo con Cyberpunk Cyberpunk salió hace un mes ya como un juego que supuestamente era para PC para Playstation 4 Xbox 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 Series Xbox Series X Xbox One Xbox One y también aparte para Playstation 5 y para Xbox Series X y ahí la anotación pero a pesar de que oficialmente las ediciones del Playstation 5 y del Series X todavía no salen todavía no salen no 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 de hecho justamente ayer bueno ayer del día que estamos grabando este este pues este show el 13 de enero del 2020 13 de enero este pues el cofundador de CD Projekt Red el estudio polaco que se encarga de hacer Cyberpunk hizo algo hizo una disculpa que la verdad primero que nada qué chido no 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 qué chido no es cierto no 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 te voy a decir por qué no no estuvo bien no estuvo bien no estuvo bien no estuvo bien lo que ha pasado que es justo lo que voy a tocar pero es pero es muy diferente salir y decir saben qué él salió y dijo les ofrezco una disculpa no es culpa de ninguno de nuestros desarrolladores ellos son talentosos soy yo y los directivos que decidimos sacar el juego en el momento que lo hicimos eso güey ni los de No Man's Sky ni EA ni Ubisoft ninguno normalmente ellos habrían seguido su vida como si no hubiera pasado nada en No Man's Sky no tenían para dónde irse los mismos que estaban publicando no claro güey el punto es de que ver a un directivo responsabilizarse es algo que nunca había pasado y qué bueno que lo hagan al chile que chido ahora el error que es lo primero cuando Cyberpunk salió que es lo que nos explica este señor ellos hicieron Cyberpunk principalmente para PC todo es pero la comunicación nunca fue así es que ese fue el problema no 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 claro de hecho es a lo que voy ellos básicamente lo que nosotros tenemos es que Cyberpunk es para PC y está porteado para las consolas entonces qué es lo que hace este güey ellos dicen ah bueno nos esmeramos mucho en que se viera bien chingón para PC y hacer todo eso que también pequeña nota para PC también tiene unos tiene bugs pero son bugs normales que uno espera de un juego que eso pasa cuando tienes un mundo abierto y no son atroces como lo que le pasó al Playstation 4 este y al Xbox One él dice no pues es que entonces nosotros lo sacamos cuando nos damos de portear pues nos dimos cuenta nos dimos cuenta de que las consolas de vieja generación no tenían este la pues la capacidad para llevar lo que habíamos hecho entonces qué es lo que pasa aquí es muy claro ellos tratan de sacar el juego para que salgan en épocas decembrinas y que todo el mundo lo compre y es que también es dudoso pero por ejemplo obviamente sale iba a salir en abril ¿no? lo de las fue como las olimpiadas de Japón de que las quieren sacar a huevo en 2021 y quién sabe cómo salga no ¿qué es eso? o sea la fecha original era en abril de hecho es por eso la primera cosa que es como chingados es que nada más corre en Xbox X Series X y en Playstation 5 si cuando tú ibas a sacar el pinche juego todavía ni se anunciaban esas consolas o sea las consolas se anunciaron en ¿qué les gusta? noviembre más o menos junio la última no no se anunciaron salieron en noviembre ah septiembre agosto pero se anunciaron en junio agosto junio no 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 junio junio se anunciaron anunciadas anunciadas que sacaron y dijeron ah sí existe el play 5 pues ahí hay que checar pero el punto es de que el ceno show de esas dos consolitas el ceno show de esa vez pero bueno la cosa es de que sale el juego y pues no o sea he visto gente que decía yo no sabía que un juego podía crashear en una consola hasta que jugué cyberpunk este habían bugs horrendos o sea había veces que en las mismas cinemáticas se trababa o sea el juego nunca debió haber salido para para Playstation 4 y para tú mostraste tú teniendo un Playstation 5 me mostraste mostraste una captura de cómo se te trabó a mí incluso en el Playstation 5 porque yo tengo la versión porque técnicamente tengo la versión de Playstation 4 es que si tengo más poder pero aún así sigue con las mismas limitaciones que han estado tratando de arreglar o sea a mí mi experiencia cyberpunk lo primero es que mis sesiones de juego no se ven limitadas por horas sino por qué tanto dura el play antes de crashear o sea sí me ha pasado que estoy jugando así o sea he tenido sesiones donde duro 6 horas jugando y no pasa nada y otras donde pasa literal me encanta cuando tú chocas en el juego y literal crashear oye pero o sea tú tu primo lo ha jugado lo ha estado jugando el play sí bueno ahorita no no sé bien si lo ha estado jugando porque acabó Ghost of Tsushima entonces no sé si ha jugado este cyberpunk pero pues hasta donde hasta donde sé donde él se quedó sí ha tenido bugs y pues no o sea a él no le dice que no le afecta tanto pero también tampoco ha jugado tanto como Javi o sea él no se ha aventado las 6 horas o sea ha jugado un ratito sí y esa es la cosa ya quitando los estos a ver yo creo que por eso cuando hay que hablar de cyberpunk son dos temas que yo creo que hay que separar el primero es la irresponsabilidad de CD Projekt a lanzarlo en el momento porque justo el cofundador saca su línea de tiempo donde dice el patch los patch buenos va a salir uno en 10 días más o menos y el segundo va a salir en unas cuantas semanas entonces pues no mames hubiera sacado el puto juego en unas cuantas semanas lo hubieran sacado para marzo y se habrían quitado de todo este pedo pero es que también ellos como gente de lana obviamente cada día es un día menos sin dinero no y aparte porque ya la tenían ensartada por todo todo lo que prometieron y que no cumplieron en su caso también mucha gente que se estaba ya bajando del mame aquí que lo que quería decir es cuántos de nosotros empezaron 2020 diciendo ah cuando llegue Cyberpunk me gustaría jugarlo yo era uno de ellos yo también y ya para ya para septiembre octubre era como de ah yo cuando salió el juego yo si tenía ahí guardadito mi dinero para Cyberpunk cuando salió el juego y ya empezaron a llegar no se crashea no se crashea se crashea vale verga se crashea dije mi Xbox es la primera generación va a morir ese cabrón dice va a morir va a morir va a explotar va a ser como Cyper así como como en Among Us de repente va a salir así en rojo boom y va a muerto llegan a tener ese nivel de hype y que como que se lanzan en el momento preciso para que hasta incluso la gente que no les va a gustar el juego ya se hayan ensartado y lo hayan comprado ejemplo más o menos pero bueno si un poco no que ese es el punto no que de hecho justo ahora lo que pasa es que lo que hizo CDP fue un riesgo calculado ellos dijeron pues vamos a tener críticas pero si la vamos a armar pero pues no no la armaron o sea les destrozaron el pinche juego porque esas fallas no eran menores y si es cierto porque del hate al odio del hate al hype del hype al hype perdón hubo un paso y la verdad también he visto gente que le tira mierda a Cyberpunk que también es como bueno güey o sea es que es la peor panquería del 2020 es como de güey tranquilo pinche juego mierda no lo he comprado ni jugado pero es una mierda porque es como güey tranquilo aquí es donde viene la cosa quitando todos los bugs las cosas terribles es un buen juego es que es la cuestión yo tuve la ventaja de que estaba hypeado porque a mi me gusta la estética me gusta Blade Runner me gusta Psycho Pass me encanta todo ese pedo pero no tenía idea de que chingados iba el juego yo no sabía que pedo güey o sea a mi dice ah dice Cyberpunk seguro me va a gustar ya ese era el único ya te imaginabas tu carro con este con el parabrisas este nuevo mejorado exacto y como un gangsta ahí en su carro bien verga si tu 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 control con solo una pila así inclinada güey y sigue funcionando yo andaba bien chido güey y que es la cosa llego al juego y a ver hay muchas críticas por ejemplo que como mundo abierto es inferior a incluso que Grandefauros 5 simplemente simplemente las llantas explotan en el Grandefauros y en Cyberpunk no pero también hay que entender que si en esta industria hay una empresa que son maestros del mundo abierto es Rockstar si y lo que es Red Dead Redemption y incluso hasta la fecha todavía Grandefauros 5 muy importante o sea estás hablando de los maestros de los mundos abiertos estos güeyes no se han atrevido a decir que están haciendo nunca habían hecho nada o no me acuerdo en cual van y seguramente ya lo están desarrollando aquí el primer gran es que desde hace como 8 o 9 años empezaron a decir estamos haciendo Cyberpunk y en los E3 hacían sus conferencias a puerta cerrada donde nada más invitaban a 2, 3 para que vieran como iba el desarrollo salía la prensa y era como de no mames ahí se está cocinando un pastelote de este tamaño y fue creciendo y fue creciendo uno como usuario lo que se espera es de que neta nos vayan a callar la boca de un pinche cachetadón y la verdad es que sí es un buen juego pero es un juego más sí mira yo sí lo pondría como de mis favoritos de lo que he visto de en un buen rato de este juego pero es justo a lo que voy como juego abierto no es muy bueno de hecho es un muy mal juego abierto porque por alguna razón cyberpunk hace algo muy raro que es un juego lineal en un espacio de mundo abierto o sea la historia todo el pedo es muy lineal a pesar de que tienes todo el mundo abierto o sea aquí lo importante es la historia y la neta los personajes esa es como la joya porque precisamente es un RPG o sea tienes que compararlo con el resto de los trabajos con The Witcher más o menos The Witcher 3 que pensándolo como RPG yo creo que es un gran avance la cosa es que obviamente es una revolución para CD Projekt Red pero el pedo es que la prensa los medios y el mismo CD Projekt Red nos quisieron hacer creer que era la revolución de la industria lo vendieron muy alto lo vendieron como estaba la mamada más grande del universo incluso desde el año pasado desde por ahí de enero que ya habían sacado cómo se iba a ver la edición de lujo de Cyberpunk todavía faltaba un año para que saliera el juego y ya te decía cómo era la figura del juego faltaban dos la edición especial la edición especial de la consola de Xbox exactamente y justo es ahí donde dices wey tranquilos no que yo creo que no hubo nada de eso fue un lanzamiento más modesto y la chingadera fue Game of the Year claro es que es la cosa es que es difícil salir de tu más grande éxito de tu carrera ajá y ellos quisieron elevarse más y sí lo hicieron pero el pedo es que la industria se los comió no esperaba y ellos mismos hasta se la como lo mercadearon esperaban dar no solo que es mejor que The Witcher ellos querían decir que es lo mejor de ahorita queremos que calles a toda la industria y es que está muy cañón porque date cuenta amiga date cuenta a la semana o dos semanas de que salió The Last of Us la gente incluso ya estaba hablando de la historia Cyberpunk ya tiene más de un mes o un mes y yo sigo sin saber de qué va el juego o sea más o menos me doy una idea de que puedes coger tres facciones y demás pero nadie está hablando ni siquiera de qué trata el juego nadie ni siquiera está clavando en poner spoilers del juego a nadie le interesa nada del juego que justo por eso la verdad yo lo que quiero es convencerlos de que la historia es buena y que cuando existan porque ahorita no existen o sea que existe ese patch que haga jugable este juego le den una chance porque la neta es un gran juego aquí aquí hay un o sea algo raro y entiendo todas las partes pero aquí pasó algo raro porque donde sí está siendo un éxito es en PC o sea la neta en PC está siendo un éxito es de los juegos más comprados en Steam de todo lo que va o sea en PC la está rompiendo y por qué porque las PC sí están adaptadas para poder sí lo pueden jugar bien o sea en sí lo que yo estoy viendo es el disgusto de las personas que tienen su consola porque CD Projekt Red te la quiso vender como va a correr en todo y ese fue el pedo es como güey no va a correr en todo no puede o sea la PC puede porque es poderosa las consolas no pueden y así es la vida y entonces que el Xbox One no puede la edición mamalona del juego que te decía en Playstation y en Xbox no era como de leer mamalona en PC ¿por qué? porque el PC se maneja con sus propias reglas pero también ahí fue pedo de CD Projekt Red sí, exacto fue totalmente culpa de CD Projekt Red pero aquí el punto es que creo que sí o sea creo que también como usuario o sea yo creo que tanto como usuario de PC o sea es que el usuario de consola y el usuario de PC son muy diferentes por eso cuando en un usuario de consola ¿saben las historias de algunas cosas? siento que es como no sé como que ponen spoilers de las cosas que pasan o sí o sea bueno pongamos en cuenta la actitud de las personas que tienen consola la actitud de que tienen PC son totalmente diferentes yo como estoy un poquito más metido también en el mundo de la PC pero no por juegos sino yo soy más usuario para productividad que como para juegos he escuchado casi todas las personas que sigo de PC dicen que el juego está muy chido y que la historia es de lo más chido pero nunca dan spoilers o sea es como juéguenlo o sea yo nunca he escuchado a alguien que me haya contado la historia de como es que así es está muy chida la historia tienen que jugarlo ustedes ni memes de la historia exacto no por eso es como no sé y ahí donde me pregunta es como no sé si es por el tipo de usuario que cosa que ese usuario tal vez es un poquito más introvertido o sea que casi no no hace ese tipo de cosas no lo sé cuando le tocas cuando le tocas algo de PC salen los memes de con eso te armas una PC pero en los juegos incluso hay unos juegos que son de PC casi nadie o sea yo que que he visto algunos juegos exclusivos de PC casi nunca han hecho como spoilers grandes por eso por eso no sé como ahí yo siento que es un ajá por eso siento que como comunidad de PC como a donde fue le fue mejor fue en PC las cosas buenas se quedaron como diciendo en PC y la justificación de ellos es como ah pues los los consoleros andan llorando porque no jala chido en su consola o sea eso es lo que sienten ellos como ah pues a mí va chido es como a mí me jala chido porque mi PC es chida a ustedes de las consolas pues no les jala bien y por eso se andan quejando y creo que también es un poquito de cómo le ha ido mejor en PC o sea es como y es que también hay que pensar en qué plataforma hay más usuarios uno y cuál de las dos de los dos universos vende más chingaderas o sea el usuario de PC como decía Seale es una persona que va compra el juego lo juega y ya el usuario de consola yo siento que son más las personas que se van por ediciones especiales no pues totalmente por comprarse la bufanda que no sirve para nada la edición de Scott Pilgrim con baquetas y plumillas no y y aparte sabemos que las las dos tanto Playstation como Xbox Nintendo no Playstation y Xbox son muy son muy tóxicos son muy tóxicos entre ellos entre ellos no mames no sabes lo tóxico que es Nintendo pero no como las otras consolas Nintendo con Nintendo Nintendo es un uroboros Nintendo es el niño especial que tenemos aquí a lado Nintendo no se pelean Nintendo es el que recibe bullying de los demás pero es como de con su dinero sí 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 tú sigue burrando bueno mientras golpean los fans porque no los deja ser felices no importa Xbox y Playstation son muy tóxicos entre ellos entonces mientras se puedan espolear cosas entre ellos echarse mierda eso sí va a ser pero PC PC es como un mundo aparte PC hasta lo ponen así cuando lo ilustran es el Dios pero con el poder con poder de informático poder informático cuando eres así cuando puedes tener una PC Master Gaming güey güey sí porque porque el tiempo espoileando gente güey supongo que cuando tienes una PC Gaming así no tienes no tienes mucho tiempo porque seguramente estás usando en chinguitas en holipans exacto y eso es lo que iba siento que tal vez es por eso que no hay tantos spoilers porque hay también un montón de gente tóxica de hecho de hecho es como mira está así a la mitad la gente que sí puede pagar componentes chingones son como saben cómo está el pedo incluso ayudan a otras personas pero la gente tóxica que apenas se compra lo más básico para jugar y que no sabe qué pedo más anda repitiendo lo que los demás dicen son súper tóxicos dicen con eso trae más una PC la PC siempre es mejor que el Playstation o el Nintendo para qué entonces si es como esos güeyes hacen ver mal mucho a la me imagino que me imagino a los de PC tan pobrecito de cosas que hasta memes le faltaron era lo que yo iba no 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 bueno es que no 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 es que esa es la cosa yo que ya yo es que estoy más activo yo sí estoy en las comunidades de Cyberpunk ¿me explico? y si hay muchos memes y muchas fotos de Panam que es mi wife y eso es lo que voy o sea por ejemplo Javi sabe la historia sabe qué pedo pero no ha espoileado nada no es como ah en esta parte ha pasado es que es algo que de hecho justo nada más para que les quede porque es padre este sin espoileo no 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 es que Cyberpunk es el único juego que me han dado ganas de bueno es de esos juegos que tengo ganas no no solo de platinar platinarlo y volver a jugarlo otra vez porque la manera hay que jugarlo varias veces no 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 o sea ¿cómo explicarlo? lo que pasa es o sea lo acabé pero lo quiero volver a jugar ¿no? o sea que podría volver a agarrar en dos tres años y ah quiero volver a jugar Cyberpunk justo igual que Zelda que ahorita tengo ganas de volver a jugar Breath of the Wild me siento igual wey porque la manera en la que tú creas haz de cuenta que cuando yo ya ves que cuando hacíamos el personaje habían unos stats y yo nada más como que medio lo balanceé ya me di cuenta de que los stats definen mucho la manera en la que tú juegas o sea puedes hacer un personaje que sea absorba literal o sea que tenga mucha resistencia y que se dedique a hacer ataques este con katanas con cuchillos wey puedes hacer un personaje súper táctico que se base en armas un personaje que se dedique a puro hackeo para vencer a los a los contrincantes tú puedes construir tu personaje para que tu experiencia en el juego sea completamente única también una cosa que no fue una decisión tan chida en ese tipo de juego fue la la decisión de hacerlo en primera persona no lo he jugado pero creo que en tercera persona hubiera funcionado más pero escucha escuchando la gente que empieza nunca se quita de la primera persona ni siquiera cuando está en el carro se quita la primera persona porque los detalles del carro incluso están increíbles porque si se ve ahí el territo y luego las cosas en el techo o sea está muy bien detallado el juego a mí se me hace sentir que estoy en esa ciudad ahora aquí es donde viene el otro pedo Night City la ciudad de Cyberpunk es como una pintura no la puedes tocar porque hay pedos como que disparas al aire y de pronto se asustan todas las cias pero si te volteas y vuelves a regresar desaparecen o sea se evaporan de la existencia este no puedes matar NPCs por alguna razón y esas son cosas que Naughty Dog ya tiene súper también avanzadas es como de vamos a meterle lógica para que tus acciones tengan consecuencias profundas la peor cosa que encuentras en Cyberpunk es que por ejemplo si estacionas tu coche en la mitad de la calle se empieza a hacer tráfico pero ningún ningún NPC trata de robar nadie 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 es como que se baja de este pedo es como todos están ahí tocando claxon pero de ahí no pasa nada no, no pasan porque la IA no tienen una IA en realidad solo tienen rutas predeterminadas y cuando algo les estorba pues nada más se quedan ahí para cerrar el tema ni sin spoiler nada más como para dejarnos claro y motivarnos a jugarlo en algún punto del juego si es relevante el tamaño de tu pipi sabía y porque más o menos en realidad abres una puerta con él no, es que si puedes tener relaciones sexuales con ya sea hay unos personajes con los que puedes hacer una ruta romántica como mi waifu Panam Palmer ok o necesito mencionarla porque la gente debe ser amarla que me está viendo ahorita lo voy a poner así no, no, no es que es super waifu la cosa puedes tener relaciones con esas pero también puedes ir con como con prostitutas básicamente y se activa toda una escena donde tienes relaciones sexuales con ellos y eso la verdad está chido estaba incómodo porque estaba en la escena de navidad cuando descubrí eso entonces no estuvo tan chido y su papá así de oh por dios que está haciendo el hijo evidentemente lo vio y como dice este se empezaron a jalar todos a la sala y Javi trae audífonos y ni se dio cuenta y todos ahí atrás mira cómo mueve su ya te dije ya te mira cómo si lo movieras y ya le pone pausa este Javi ya está a cenar y su papá no, no, no espérate deja que acabe la escena y ahorita vamos y último pie de máquina posiblemente Johnny Silverhunt el personaje de Keanu Reeves es de mis personajes favoritos de los videojuegos de los últimos 20 videojuegos que juego me encanta ese personaje también había escuchado que como que no le habían dado no lo habían aprovechado no, sí lo que pasa es de que mucha gente se queja de que cuando habla Keanu Reeves su voz se oye como si tuviera hueva pero la cosa es que se supone que su personaje es un rockero que está super madreado de alcohol o sea como que está harto de la vida y en ese sentido sí su actuación sí va acorde pero no sé no sé qué esperaban o sea como que la gente no sé es que también el problema es ese esperan demasiado de Keanu Reeves y Keanu Reeves es bueno en lo que hace pero también no le piden una actuación súper cabroncísima malona o sea Keanu Reeves no le pueden pedir otra cosa es chingón pero tampoco su mejor actuación en Matrix era hacerle como yo acabo de ver a John Wick o sea yo acabo de ver a John Wick y ahí siento que a tú un poquito más pero también es como o sea creo que su mejor trabajo ha sido Constantin ahí sí le creí todo lo que hizo pero o sea es como o sea güey es un personaje así o sea no le pidas otra actuación exacto pero bueno es más o menos el tema digo ya aprovechando el tema de Keanu sus películas y que uno sabe en qué en qué modo treparse a los barcos este ¿qué tal Cobra Kai? híjole pues no yo no sé yo no sé a lo mejor ahorita nada más este tocamos temporada 1 y 2 ah bueno me parece para que se suban al tren de Cobra Kai temporada 3 creo creo se podría estar anunciando aquí creo que es creo que se las me dejaron Netflix esos no son de YouTube Red YouTube Red las hizo primero YouTube Red es el YouTube que estamos pensando que está se va a escuchar raro pero cuando estaban en YouTube Red las los capítulos duraban 20 25 minutos recuerdo que no duraban tanto y no es por nada y no es para echarle mierda a la tercera temporada porque a mí me encantó la tercera temporada pero eran más cómicas eran mucho más cómicas y esos eran más clavados nada ajá la tercera son más serios pero no vamos a hablar de la tercera no no pero está bien está bien solo es para que sepas o sea la tercera así es se siente la mano de Netflix güey porque no sé si has visto Netflix que raro y yo al revés sentí que la que la 1 estuvo más como más centrada tenía más coherencia y la 2 siento que fue como broma broma por acá no pero la 1 también tenía sus momentos pero es que la 3 tenía con media la 1 no pero a ver nada más para aclarar 1 y 2 eran exclusivos de YouTube y la primera que es original de Netflix es este Cobra Kai 3 ajá en ese sentido bueno justo antes de meternos más en la 3 yo creo que hay que empezar con qué es Cobra Kai para empezar ok y yo la definiría como antes que eso para ver de qué vamos a hablar es una serie que está basada en una película de los 80 y que sus protagonistas ya no se dedicaron a la actuación entonces es como agarrar a dos viejitos y decirles mira así se hacen las cosas ahorita y eso está muy chido porque y es tomar la nostalgia es el crítico de cine que te agarra no 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 pero aguantame aguantame es la neta y no está mal no 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 voy a aguantar yo se la pregunté a mi mamá y le dije mamá si quieres una serie para apagarte y nada más divertirte ve Cobra Kai y me dijo si está muy dominguera me está divirtiendo pero si no es la gran cosa yo al revés viejo yo iría directamente a que posiblemente Cobra Kai es la es la perfecta secuela de una película de los 80's yo creo que porque porque tenemos tenemos mucho problema ahorita porque yo creo que Star Wars es el mayor exponente del reboot secuela que es como voy a hacer voy a hacer otra vez la historia pero en realidad es secuela no eso lo hizo Terminator lo van a hacer los cazafantasmas otra vez lo hizo Star Wars todas las franquicias que han podido la han tratado de revivir el único caso que yo digo este si valía la pena es Cobra Kai porque contrario a las otras Cobra Kai si tiene una historia que quiere contar y además fue muy coherente y muy respetuoso con su material de origen porque agarró a los actores originales fue como de vamos a hacer una historia como la de Jackie Chan con el niño el niño Smith escuché una estuvo horrible no 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 a mí me gusta a mí me gusta no estuvo mala no estuvo mala pero aún así era como me gusta también me gusta pero tampoco puedo decir que es de las mejores tiene cosas buenas y malas yo sí diría que es Tominguera yo escuché en una entrevista que Daniel este Daniel L'Aruso ¿cómo se llama el actor Mancho Franz Macchio Macchio sí ese sí le habían llegado así un buen de propuestas de bastantes de bastantes televisoras serias streamings diciéndole oye vamos a hacer una secuela de karate y todo ese pedo pues se voy a acordar güey no es que las historias que están contando no me gustan no están chidas no me gusta dónde quieren llevar la historia hasta que le propusieron esta de Cora y fue ah no mames pero que sí él ha estado muy involucrado en mantener así como a Daniel así como él sentiría su esencia güey pero lo que a mí me gustó de la primera temporada era que empieza enfocándose en el verdadero karate kid según este y es que la historia de la serie es de que se construye mucho del mame que se generó en una época rara que era como de que de repente todos los fans de Cobra Kai empezaron a hablar de que Daniel Aruzzo era el malo era el trapezo yo siento que lo que lo triggerió ya por completo fue I met your mother en el capítulo este donde yo no quería ese karate kid lo que era el verdadero el que el otro usó una patada ilegal le robó a su novia y es como yo siento que esa fue justamente la dirección que le quisieron dar y así empieza la primera temporada el vato que se supone que es el villano terminó siendo súper exitoso y demás y el güey que debió haber triunfado pues lo vemos ahí tirado en el suelo después de tantos años que de hecho es justamente eso es lo que me gusta bueno primero la teoría de Daniel Aruzzo como el malo verdadero ya tiene mucho tiempo circulando entre los fans que le gustan los ochentas porque no creo que hayan muchos fans y los fans me enteré que la hija de Daniel Aruzzo en la serie nunca había visto Karate Kid hasta que la contrataron de hecho fue su novio el que le dijo güey tienes la oportunidad de ser la hija de Daniel Aruzzo y es güey algo va a decir es que o qué es que como para qué o qué es justo justo y a mí sí me gusta mucho porque aquí la idea de primero porque justo las cosas terminaron como uno lo esperaría o sea como como los ochentas te lo vendían Daniel Aruzzo es exitoso ve todo eso pero me encanta porque el bully este se me olvidó su nombre de su personaje Johnny 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 Lawrence tiene una vida de mierda que es como me diría qué chido que tiene pero dices no güey pobrecito le arruinaron su vida porque perdió un concurso de karate entonces primero es ver como de cierta manera ambos son gente que nunca dejó su pasado porque el vato sigue traumado porque perdió un concurso de karate cuando era niño y el otro pata sigue como de ah no pateando a la competencia y se ronda alrededor de que un anciano un día le enseñó a dar patadas me respetas a ese anciano por favor eso también estuvo chido no hicieron la mamada de Star Wars de que ya se nos murió el actor pues vamos a hacerlo en CGI o vamos a agarrar un wave un este un parecido y que sea Miyagi no desalcanzada pero que bueno que lo hicieron el momento más cercano cuando conoce al pescador que se parece en la segunda temporada este pero bueno o sea el punto es de que es un poco como ellos siguen poniendo lo que mis arcos favoritos de Cobra Kai es cuando te das cuenta de que Johnny y Daniel pudieron haber sido grandes amigos o sea cuando se suben a su coche y dicen te gusta Poison ¿se te gusta Poison? ¿se te gusta Poison? o sea que hombre no ¿sabes de coches? y van así les mamaba el karate les mamaba la morra de Homelander o sea le querían dar a la misma entonces pues está bien hubieran compartido hubieran hecho horchata sí bueno o sea la cuestión aquí era que me gustaba la idea es que ellos pudieron haber sido amigos y me gusta también cómo te enseñan el personaje de Johnny por un lado primero como desde su perspectiva Daniel si era el manchado era como era mi morra el vato llega o sea llega le cuenta su historia su lado sí no y murió fue la emoción a mí me pasó también cuando ya estaba en la mitad de la segunda temporada ajá así que así me quedé ¿y te pesmaste? sí sí bueno mínimo pueden agarrar este recuadro amigos este fenomeno y hacer un meme de esto es lo que hubiera pasado perdón amigos es que creo que mi compu no no le gusta este discord bueno no le gusta discord y tú sabes qué opinas de la serie hasta ahora lo que lleva a mí se me hace muy chida creo que escuchen se me hace muy chida o sea creo que está padre o sea la verdad creo que es de las mejores series que pude haber visto el año pasado porque yo no la había visto cuando salió o sea yo porque era era youtube es que era youtube red y después era no ahora youtube premium yo nada más como tip yo lo compré un mes nada más para ver cobra kai y lo volví a cancelar ajá yo lo primera temporada y ya yo también hice eso yo también si mario también hizo eso mario aquí aquí no hacemos nada ilegal entonces el año pasado la vi y la neta yo yo sí me enamoré de cobra kai me parece muy bien o sea igual o sea veo un montón de de incoherencias en la historia claro pero cuando cuando no le pones atención o sea yo creo que va más allá de ser una película palomera yo siento que es una película que tiene un mensaje que está chido o sea que si es como o sea como que tú haces empatía con los personajes porque en cierto punto tú te sientes como como este Johnny y a veces te sientes como como Daniel y entiendes qué pedo está pasando ¿no? al fin y al cabo aquí yo lo diré el villano es la hija güey el villano es la hija que no sabe qué quiere el villano es la hija simplemente es lo que iba a decirles bueno pero Javi no 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 por favor Javi el mío es cortito yo la de Javi es cortita todos los putos chamacos son cagantes sí y está chido güey porque son adolescentes tú también eras cagante éramos cagantes y por eso yo no dudo que los morritos ven a decir no es que el latino este latino maclatino le voy a poner latino dile como dile como este Johnny el mexicano el mexicano el mexicano es que es que es lo chido güey son estúpidos güey y seguro los adolescentes que lo ven se identifican un chingo güey pero nosotros que ya somos adultos dicen no así se mamaron que en ese aspecto me gusta mucho porque me gusta como empezamos con el mexicano como ay es que me hacen bullying y todo eso a luego ser el cabroncito ¿no? llevar el ¿cómo mientras ese güey usa el carnet? ¿Javier? ¿algún algún comentario Mario? no ¿verdad? nada güey que se llama no Mario lo que quiso decir es que se llama Miguel el mexicano este se llama Miguel y que su verdadero su verdadero nombre es Cholo ¿te escucho? su verdadero nombre es Cholo no sé Cholo madureira o algo así Cholo algo así de hecho de hecho Cobra Kai está basado en la historia de Seale donde fue bulleado de niño y luego entrenó para bullear prácticamente fue así bulleaba prácticamente fue así nada más que siendo flaco en vez de gord digo siendo gordo en vez de flaco justo justo aprendiendo box en vez de karate Johnny haciéndose bueno mientras sus estudiantes empiezan a hacer bullies y vice-reversa también Daniel entrenando obviamente como que en la segunda temporada van más a lo clásico y mientras cobra que hay son los manchaditos ahí Daniel le entrena como a los underdogs a los esos son los buenos entonces en ese sentido pues se pasa pero la verdad yo creo que tiene mucho corazón la serie si está padre y yo lo veo los chamacos son estúpidos los chamacos son estúpidos pero ellos son como ellos sirven para que el plot se mueva hacia adelante lo que realmente tiene sustancia es Johnny y Daniel y como su como su relación odio Sasuke y Naruto prácticamente ahí ya se fue hablando de eso hay que hablar de la mamá de Miguel que si está chido ok lo que iba a decir ahorita es me gustaría profundizar un poquito más ya en trama y demás cuando sea haya visto la tercera sí exacto en la siguiente ya podemos debatir yo creo en el siguiente de hecho estaría chido a lo mejor en el siguiente es en el show o en dos a ver que este yo creo que en dos en dos en dos en dos porque él no es pitronea él sí disfruta sí exacto es que yo o sea yo veo un capítulo por día a veces cuando me siento con ganas me echo dos capítulos pero yo sí me siento y me arano y digo a ver vamos a ver y por eso yo como que sí digo ay y a mí sí me pongo inmerso en el capítulo que estoy viendo y estoy sintiendo como que algo está vibrando en Seal que decía que como que no sabía cuál era la escaleta de hoy pero está dando muy buenos este muy buenas pautas para ahora decir cómo les gustaría o bueno más bien cómo les gustaría cómo les gustaría que les no este el tema de cómo consumimos series ahora y ahora con Disney Floss que primero nos dio el mandarín el mandarinas un capítulo a la semana y ya se viene este mañana WandaVision hoy ya un capítulo por semana de hecho ahorita Javier se va a desvelar bueno para cuando ustedes vean esto ya se estrenó de hecho escucho que WandaVision tiene críticas muy así de actores está muy raro en series lo están haciendo muy bien o sea yo también creo que Mandalorian es lo mejor que le ha pasado Star Wars en años concuerdo concuerdo la gente recuperó una fe que habían perdido cuando 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 Ray volteó a ver a la cámara dijo soy Skywalker y la gente ya perdió la fe y dijo ok bye hubo meme hubo meme hubo meses y eso es algo que me pasó a mí con eso es que o sea yo las últimas tres a pesar de que sale si Jalehan solo sale Chewbacca y sale lo que quieras Arturito es C-Tripp o sea son una mamada a mí no me gustan lo hizo mejor que Cobra Kai o sea sí totalmente y por eso cuando yo fui al cine fue como ok voy por compromiso como para saber qué está pasando pero no me siento emocionado o sea al principio sí fue de no manches ok vamos a ver qué pasa las vi y fue como y al final la tercera fue como qué bueno que se acabó la neta no sé qué estaban haciendo o sea qué bueno que se acabó y ahorita que comencé a ver el Mandarinas el Mandalorian ya lo empezaste a ver ya lo estoy viendo sí sí voy en el cuarto capítulo en el cuarto capítulo entonces fue como recuperé la fe en Star Wars fue como lo vi dije no manches qué bien o sea así es como debían hacerlo nada les costaba pensar en cómo hacer la historia coherente y no tenían que clavarse tanto como que la nueva la nueva generación entre que quería ser muy profunda y que quería agarrar cosas del canon olvidado como que de repente ya no supo qué camino tomar y la serie está tan ligera y tan bien armada que da gusto verlo sí exacto tiene cositas tiene cositas este que dices o sea por ejemplo en la escena bueno ya hablando de escena lo único que así como grande que digo no manches pero lo dejo pasar es cuando está en el planeta y está comiendo según le preguntan nunca te has quitado la máscara frente a nadie dice no nunca ok ya total como que se echan como que se echan los perros ahí de insístele igual y se arma si tú me acá me lanzas algo ok se va la morra el bebé Yoda se va a jugar y se queda en la ventana el wey y se quita el casco para comer a la vista de todo o sea si un niño voltea lo ve o sea si un wey pasa si la morra regresa a decirle oye se me voy a dar tu tortilla no 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 o sea tiene la cara ahí o sea eso es como que que te cacha con los pantalones abajo pero sin el casco sin el casco exacto eso entonces hay como cositas que dices pero la neta está tan bien hecha o sea a mí me parece bien es como está muy chida me está gustando bastante me hizo recuperar la fe en Star Wars la neta y en este punto también estaría chido también cuando también sea él nos diga ya cuando haya avanzado más meternos meternos hasta el fondo para hablar de sí sí lo voy a ver pronto está chido este pedo de que saquen un capítulo semanal ¿no? porque de repente cuando te espidroneas la serie de repente se diluye mucha información en el camino y aquí donde va el problema yo apoyo eso yo prefiero yo prefiero series que salgan uno a la semana hay muchos que no hay muchos te lo quieren todo acá así Lalo Lalo es de las personas que prefiere Eddie Wolf espera que se acabe la serie ejemplo no vio de hecho no vio The Boys no vio la segunda temporada hasta que se acabó porque se la quería echar de un centón yo prefiero yo prefiero echarme uno a la semana porque siento que lo disfrutas más ejemplo exacto Vikingos salió la última parte salió este todos los nunca habían hecho eso pero como ahora Netflix agarró la serie pues dijo ahí están todos los capítulos y en un día sacó todos y me lo eché en una semana güey siento que no lo disfruté tanto siento que que me pude haber quedado con ese saborcito de cada capítulo una semana así ah no mames eso quedó chido güey que va a pasar en este pero no me lo chingué y ahorita para mí es como ah ya no existe Vikingos ya se acabó ah que triste y eso es un tema muy importante porque yo creo lo mismo o sea yo creo que también funciona mucho en cómo recordamos las cosas yo creo que por ejemplo independientemente de cómo terminó Game of Thrones era padre ver cada semana o sea el hype que se generaba de que porque es todo esto o sea Cobra Kai por ejemplo que lo soltaron todo de putazo ya se murió el hype me explico por la por Cobra Kai no 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 es que y no por hype porque a nadie le importa a la gente todavía nosotros no la vemos y la vamos a ver en su momento pero es padre saber que tus cuates lo están viendo contigo y que cada vez que sale un nuevo episodio porque eso ya viste el capítulo de hoy estás hablando de Mandalorian sí sí lo estoy viendo de Mandalorian no estar y decir güey ya viste lo que pasó no mames de The Boys hoy no sé qué va a pasar es que es lo mismo por ejemplo que hace que ciertas series por ejemplo yo pienso en Breaking Bad pienso en Lost pienso en Avatar o sea era lo padre de estar obviendo semana con semana ir con tus compañeros tenés interacción social ¿no? y por un lado me alegra que Disney lo esté trayendo de regreso yo estoy emocionado por ver cómo va a estar WandaVision y me gusta y lo digo yo porque por ejemplo yo a mí me gusta mucho el anime y el anime también lo tienes que consumir en semanas a la semana exacto y hay series que efectivamente se benefician mucho de chingártelas de putazo güey pero hay otras que yo siento que como dices yo dio The Office por ejemplo a pesar de que me tomé mi tiempo siento que habría sido más feliz si me hubiera tomado un año consumir toda la serie es como más padre qué rico qué rico un año de The Office güey me lo he hecho en semanas yo me lo he hecho en un mes y es cuando dices no manches qué padre y de cierto modo dejes que las cosas cuajen que se sienta padre ver la serie insisto yo creo que es parte de lo que hizo que el Mandalorian no fuera tan especial que de pronto veías a toda la comunidad y es como de no mames en este episodio sale este güey no no mames y qué va a pasar no o sea se estrenó o sea esta serie se está pasando o sea en su tiempo fue un capítulo cada semana cada semana pero a la gente güey cómo les va el capítulo pero salía eran las 12 de la noche del jueves 12 de la noche ya la gente ya la estaba viendo y tú despertabas muy feliz el viernes y empezabas a ver tu Facebook y ya estaba acá el pinche spoiler güey acaban de salir el capítulo exacto se siente gacho pero la verdad es que se siente colero está padre o sea pero no sé a mí me gustaría sobre todo hay muchas series que siento que se beneficiarían mucho de tener este formato yo creo que por ejemplo me gustaría ver Cobra que hay en cachos y ahorita yo ustedes qué onda están emocionados por WandaVision pues lo que me emociona es que empieza la fase 4 del MCU de Marvel sí creo que se supone que la iba a inaugurar este Black Widow yo no sé por qué no la sacan ya en distinto porque qué tal a lo mejor le va a pasar sí y a lo mejor le va a pasar lo mismo que a Wonder Woman Wonder Woman caquísima me entrega a ver qué rumbo va a tomar Marvel ahora porque no he visto ningún tráiler de WandaVision y los promos me confunden un chingo te digo que he escuchado reviews que dicen es rara es rara es muy rara de hecho me encanta porque cuando ves los tráiler se ve que ni siquiera Disney sabe de qué trata la serie y es como de y escuchas todos a Wanda diciendo oh we are we are not couple y es como es lo único que dicen pero la trama parece que va alrededor de que es comedia no 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 los primeros episodios se trata de que Wanda y Vision están en romcoms pero de los 50's 60's 70's se escucha con la estética y los tropos con eco no sé por qué ok ya listo es que ese es el punto o sea que que la historia de o sea en sí o sea si lo traemos a lo que según la historia es como el trastorno de Wanda que revivió revivió a Vision simplemente por el hecho de que no quería estar sola pero entonces creó una ruptura y se supone que ella está 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 como que quebrantando el universo ajá esto está quebrantando es Crash It's About Time exacto es Crash It's About Time porque por eso según en teoría en teoría todo esto va a causar que los demás universos puedan coexistir podemos tomar cinco minutos para discutir lo hermosa que es Elizabeth Olsen cinco minutos hablando de ella cinco minutos una chichi por cada como wow no te corta eso se va se va a ir es de linaje ajá porque las hermanas son tan extrañas sí qué pedo ah sí es cierto se ven se ven muy diferentes una de otra y además qué raro yo no existe las gemelas 11 son generalmente las gemelos ya no ya no procrean más qué raro ser hermano de dos gemelas de dos gemelas que de pronto eran súper famosas y de pronto fue como de eso es lo que le pasa a los niños no sé cuánto tiempo nos quede si nos queda poco estaría bueno ya por cada uno cada uno diciendo lo que espera del año en cuanto a este podcast lleva ya va una hora una hora diez minutos una hora dieciséis una hora una hora dieciséis faltan doce minutos a ver órale quién empieza con qué espera del dos mil veintiuno en juegos en juegos en juegos o en qué va juegos empezamos con juegos juegos va pues David que comience David ya que está acá arribita bueno en el video va a aparecer acá arriba ajá ok este de juegos estoy esperando yo tengo bueno un deseo Bredo 2 no va a pasar exacto una ok vamos a comenzar con juegos que quisiéramos que salieran pero sabemos que no tal vez puede que no pase nada mezclenle mezclenle de cosas que ya están anunciadas y que ya y que a ustedes les gustaría ver ajá ambas ambas que ya hay trailer ese ve hermoso mucha gente va a empezar a mamar con que se ve mejor que espada y escudo pero pues la cantidad que tienen que hacer la cantidad de pokémons que tienen que renderear para esos juegos es muchísimo más reducido no de parte todo el objetivo es el fuerza bonita o sea no va a traer todos los pokémones pues no creo el pokémone snap primero tenía nada más dos generaciones una generación existente y no tenía todos los pokémons pero nunca veías zumbinas ahora pero si lo vi problemas con las sombras en el trailer y dije ay caray caray pero uno que ya está acostumbrado a The Last of Us es que The Last of Us arruinó todo ese y también con Off War después de jugar con Off War ya todo se arruinó en mi vida pero se ve mejor que espada y escudo y es normal pero pues el juego va sobre un riel o sea todo el juego está scriptado scripteado o sea es como el parque de diversiones de Jurassic Park ¿no? sí pero ¿cuál es lo divertido ahí? ¿qué? en primera espérame dame un segundo tú y yo nunca lo jugamos So Facto para nosotros es un juego aburrido pero ellos lo jugaron en algún momento cuando eran bebés y quieren recordar cuando la vida era sencilla lo van a jugar bebé tiene razón yo tenía pelos púbicos cuando lo jugué sí lo creo ¿eh? sí lo creo Mario es muy 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 también está padre porque sí te van calificando las fotos en cuanto a composición qué tan cerca pudiste encontrar al Pokémon porque hay cosas que tienes que ir activando como eventos de que si no los haces todos por ejemplo en el del 64 para sacarle la foto a un Electabuzz tenías que hacer una sucesión de eventos que dieran que al final porque al final nada más veías la sombra de Electabuzz en el fondo entonces cuando llegabas después después de varios eventos esa sombra salía de donde estaba entonces ya veías que era un Pokémon y ya podías tomarle la foto porque si le tomabas la foto solo a la sombra te salía un signo de interrogación como de ¿qué es esa mamada? y por lo tanto decía esta foto no cuenta porque no es un Pokémon es una sombra llegabas con el Dr. Oak y te robaste la foto no me entregues mamadas había formas en el juego de trickear que te saliera Articuno Zapdos y Moltres que pues era difícil o sea tú vas en tu carrito y puedes hacer un ride normal y nada más viste a Pikachu a un Zidong a un Goldin y demás pero mientras hagas más chidas tus rides te van saliendo Pokémon más locochones por ejemplo también en el no está nada convencido le ve la cara y está como no 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 y seguramente no lo va a comprar definitivamente pero le estoy contando más o menos de qué va en el primer nivel veías la panzota de Snorlax y era lo mismo sacabas la foto de la panza y al vato no le llamaba la atención y no te daba cuando regresemos a la normalidad ay no espera ya va a salir un nuevo Snap Pokémon Snap bueno un día vamos a jugar tú y yo Pokémon Snap 64 y vamos a estar juntos y vamos a estar volando en la navecita lo que estaría chido es que metieran cosas de Nintendo Labo con la camarita es que eso es lo que está pensado totalmente o sea si fuera realidad virtual ese sería un juegoso que diga no mames valdría la pena pero si puede estar así bueno yo todavía tengo la esperanza de que cuando lo saquen venga con unos con uno de plástico bien para que lo puedas usar como realidad virtual o que con tu celular y si si ya sacaron esa chingadera pues ya para que ya nos mama comprar plástico totalmente de lo que estoy esperando este año ese Pokémon Snap también dicen que Horizon 2 también ya viene este año lo dudo la verdad lo dudo muy duro finales se dicen que sale y para Playstation 4 también eso me pone feliz que más algo que estoy esperando así cañonamente pues viene Little Nightmares 2 también juegazo sí oye me regalaron el uno para Xbox uno que ya salió uno que ya salió sale el 11 de febrero el 11 de febrero sale Little Nightmares 2 sí yo también lo estoy esperando el 11 de febrero ahí está ya sé cuál otro te emociona Mario 3D World Mario 3D World no me emociona mira no me emociona el juego base porque ya lo jugué un chingo en Wii U un chingo de que lo jugué de que tenías para platinarlo tenías que acabarlo con todos los personajes o sea lo acabas el nivel con Toad con Mario con Luigi con Peach con Rosalina llegar hasta la cima de la banderita en todos los niveles y conseguir todos los stickers no manches es un dolor de huevos y lo peor es que no lo puedes presumir así como que para que lo que se me antoja ahora del juego es poderlo jugar con ustedes online eso es terrible ¿cuánto sale ese juego? o sea ¿quiere que lo compremos? ese sale en febrero o marzo sale el 12 de febrero febrero ajá 12 de febrero ¿en cuánto sale? ¿1600? 1612 de febrero sí está caro sí está caro o sea mi sueño es caro pero pero vale mucho la pena es como el Harold Warrior ajá ok totalmente ok apoya a Mario vale la pena como el igual ¿qué quieres jugar Mario tú? ya ya no acabo no acabo no acabo ah chinga me falta personas 5 strikers también este los dos bueno el Monster Hunter Stories 2 no sale este año me parece o a finales pero el otro el Monster Hunter de Switch sí sale según esto sí sale es el que el que espero este año y este y es va y sería mi primer Monster Hunter y ya creo que el demo está ahorita mucha gente lo bajó y mucha gente flipó fue como de no mames está bien cabrón pues es que es Monster Hunter según Monster Hunter Rise sale el 26 de marzo y Monster Hunter Stories 2 Wings of Rain sale algún día de la año y pues noticias de Bayonetta 3 este de Metroid a lo mejor a lo mejor con los aniversarios lanzan algún compilado de juegos de Zelda sería chido de Pokémon a lo mejor remakean Perla y Diamante estaría chido porque yo nunca jugué los originales estaría chido porque quisiera que hubiera un Pokémon chido y competitivo así que pues pero es otro muslo otro muslo o sea no es tan muso no lo están publicitando así pero tiene muchas mecánicas de ellos y creo que este Koei Tecmo metió mano ok metió la manota negra ahí ok está bien eso es lo como lo fuerte que tengo así en el radar puede que se me estén yendo unos y pero pues esos son los fuertes ok pues vas Mario dinos dinos que esperas si vas tú vas tú vamos así chun chun en Z ok también espero el Mario World la verdad si se me antoja pero en mis últimos si lo compraría no sé primero tendría que ver los reviews ver qué tal el DLC se ve perrísimo se ve padre a mí me gustan Mario Furro Super Saiyajin fase 2 exacto es no he jugado el 1 de Horizon pero me gustaría jugar el sé que está bueno entonces también me emociona lo del 2 God of War aunque solo va a salir para PlayStation 5 según el director el director dijo no solamente dijo no sabe si va a salir para PlayStation 4 o no y según ahí todos están diciendo que igual y sí o sea puede podría ser pero quién sabe ojalá ojalá saliera cómprate un 5 pobre para el Play 4 ojalá que hicieran eso pero la neta sería una jugada bien mensa para PlayStation 5 mucha gente está hypeada por eso pero no le conviene porque lo que necesita PlayStation ahorita es un título o sea a él no le interesa bueno puede sacrificar ventas de God of War 5 con tal de que vender más PlayStation 5 es que mira es que yo como lo veo es quieres jugar God of War en la mejor calidad posible mamalón ultra de lujo tu Play 5 contra God of War pero si tienes todavía un PlayStation que todavía y el problema es no voy a mermar mis ventas mi masividad porque no puede hacer con mi otra consola es como voy a darles un poquito en gráficos en gráficos parecidos al God of War de ahorita que jueguen ellos feliz pero que entiendan que si quieren la máxima experiencia de God of War compren su Play 5 exacto yo creo que eso sería bueno y es como es que también recuerda que ellos quieren que la gente haga la transición pues es que lo van a hacer pero también es como y es como crees que tal vez PlayStation haga como no quiero darles esa copia por eso están haciendo lo de Horizon porque yo creo que es como está muy cerca no todos se van a comprar un Play 5 por Horizon pero no voy a mermar mi ganancia de poder expandirme en cuanto a los demás para poder pero crees que Horizon si ya esté cerca sí yo creo que a finales yo creo que a finales de este año sale o sea si God of War lo veo imposible me gustaría pero lo veo imposible que sale pero Horizon lo veo bastante dejemos que Mario acabe vas Mario termina también el New Pokémon Snap ese sí la verdad yo yo sí me emocioné mucho cuando lo vi porque Pokémon Snap fue de mis juegos favoritos de Nintendo 64 lo jugué también en en Wii fue de los pocos que compré para Wii también o sea ese juego me encantó y volverlo a vivir pero ahora con nuevos Pokémon va a estar increíble o sea para mí es de las joyas de este año para mí ok perfecto perfectamente válido Digimon Survive lo dijeron para el siguiente para el año pasado y apenas lo movieron para este año entonces también estoy emocionado por jugar ese ok ese me llama la atención por simplemente el hecho de ser Digimon aunque no sé de qué sea pero Digimon me gusta obviamente Halo Halo Infinito estoy emocionado que bien que alguien lo mencionó pobre Halo pero sí 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 lo quiero o sea ya claro se verá culero y todo pero es una nueva historia y podemos poder jugar así todos juntos también Resident Evil Village pero creo que ese no va a salir para PlayStation 4 y Xbox One entonces ahí sí tendría que esperarme hasta tener nueva consola o PC Master Race este ah sí yo ya lo voy a poder jugar porque va a salir para PC Master Race Master Race pero yo no yo no tengo una buena PC podría la Play 5 este y y obviamente todos sabemos que va a salir un nuevo Sonic por su 30 aniversario todavía no lo han anunciado todos sabemos yo no sabía todavía no lo han anunciado pero obviamente no lo van a dejar ir va a salir y voy a estar preparado sexualmente por él sí ok bien muy bien me parece me parece perfecto sí porque necesito dinero y voy a hacer lo que sea para conseguir ese juego dice Mario bueno estoy preparado ok Javi para conseguir para conseguir la edición de 30 aniversario porque también todos sabemos que va a salir con una super edición de 30 aniversario sí esperemos esperemos que Mario lo consiga para un unboxing de esa madre estaría bueno ok Javi cuéntanos dinos qué esperas bueno pues hay algunos que son similares a los que ya pasaron o sea yo estoy emocionado por el Monster Hunter para Switch ese se ve que va a estar va a estar muy chido yo tal vez mi primera experiencia muso vaya a ser con Persona 5 Strikers entonces chance me chance me aviento eso estoy muy emocionado por No More Heroes 3 también ese sí este se supone que iba a salir el año pasado lo retrasaron este entonces puede que esté más cerca de lo que de lo que parece ok estoy emocionado ah quiero jugar Pathfinder que era el de uno de los que anunciaron para Playstation 4 ese se veía se veía padre o no era Pathless sin camino ah sí Pathless sí sí porque el Pathfinder es una herramienta en Illustrator era de los Shoshone pero no Pathless ese me emociona yo creo que también va a estar muy chido de Nintendo pues yo sí espero yo espero que anuncien este año un buen trailer de Breath of the Wild 2 y tal vez no lo digan que en 2022 está listo como en el marco de la celebración del aniversario de Zelda ahora que lo menciona Mario estoy emocionado por ver si sale un nuevo juego de Sonic me gustaría ver me gustaría me gustaría darles me gustaría ver yo estoy seguro de que ellos ya bueno no sé quién sabe yo quiero pensar que Sega ya ha aprendido entonces que ahorita tiene una buena idea de qué sacar un Sonic Open World un Sonic chido no por favor un Sonic Open World en un tema con un chingo de bugs al por mayor algo que va para la wikia de Xenomeno ID mis juegos menos favoritos son los Open World sí no es que no entonces no estás emocionado por el Open World de Star Wars de Ubisoft no no tanto ese también es todo un tema porque eso quiere decir que ya soltaron la licencia de EA ya se la acabó ahí ahí ya se la acabó por fin entonces después de 17 años de ser los únicos pendejos que tenían derecho a hacer juegos culeros de Star Wars ahora podemos tener buenos juegos de Star Wars y yo creo que Ubisoft lo hace bien con los mundos abiertos o sea no es un no es un Rockstar no Rockstar ya se la sabe ya se la sabe pero imagínense un Assassin's Creed de con un sable láser de Star Wars exacto un H-O-Ditori pero ahora va a tener un láser en vez de sus bueno nada más otro que estoy emocionado Resident Evil igual estoy muy emocionado de lo que va a venir pues Nintendo yo la verdad esperé por lo menos que ahora si hay un puto trailer de que está pasando con Metroid ya le dimos chance es como de porque ya bueno las últimas que supimos dijeron que lo iban a volver a hacer porque les quedó culero quienes lo estaban haciendo entonces espero que ahorita ya sacan como si existe este juego míralo Bayonetta pues no ya lo que quieran hacer ah otro que no mencionaron estoy emocionado por la llegada de Shin Megami Tensei al Switch y también de que va a salir creo que el nuevo de Shin Megami Tensei va a salir el próximo año pero pues igual joyitas que van a estar y yo creo que por ahora creo que eso es ah y que salga Cyberpunk para Playstation 5 ah sí ok y 4 ¿no? y 4 por favor no si ya chingada su madre porque todos los que lo compraron en el 4 ahora que están es como güey y yo y ya dijeron que van a arreglarlo pero a mediados de este año que viene van a ver qué hacen con esas copias de Xbox One y de Play 4 pero ahorita perdónennos no vamos a ser ni madres pero bueno ok entonces bueno y para mí lo que estoy esperando creo que ya dijeron varios que es este como dijo Mario o sea no he jugado el 1 no he jugado el 1 de Horizon pero obviamente estoy japiado por el 2 me gusta bastante cómo se ve todo y yo creo que cuando ya digan exactamente cuándo va a salir que creo que ya tienen fecha o algo así yo creo que voy a echar el 1 como hice con este de las 2 porque es que a mí me pasó eso o sea yo no tenía yo no podía jugar esos juegos entonces me aventé las historias por spoilers y todo eso y ya sé lo que pasaba y dije bueno ahora sí voy a jugarlo yo y de ahí me aventé el 2 por eso decía yo era como ah no manches el 1 estuvo bien chido el 2 este ha de estar mejor pero pues ya sabemos qué pasó y los demonios y los demonios lo que pasó y Resident Evil 8 y ahí estoy en una disyuntiva porque es como yo no tengo Play 5 y nada más va a salir para la nueva generación y para PC y entonces es como mis ansias por saber qué va a pasar en este juego me van a hacer comprarlo para PC y jugarlo en PC o esperarme a tener una Play 5 y jugarlo y platinarlo eso es como ah no sé qué hacer creo que es lo único ¿por qué no lo comprarías en PC? por lo que acabo de decir a mí me gusta tener juegos donde puedo tener logros y que mi esfuerzo se vea reflejado me gusta medirse la reata con sus amigos exacto es como si miren pasé tantas horas por eso yo también me voy más a mí no me gustaba hasta que los conocí a ustedes por eso también me gusta más en Xbox que en Switch tener los juegos mira no es por mal plan pero después de que juegas tres veces que te quieres aventar todos los finales de Catherine en Poolbody dices wey por lo menos me gustaría tener algo donde pueda presumir de que y sirvan de algo porque en teoría según lo que dice PlayStation es que este nuevo gamificación por así decirlo ahora ya no son cuántos trofeos tienes sino un porcentaje conforme a los trofeos que tienes se supone que van a servir para algo para nuevos descuentos para dinero virtual entonces pues por ahí va chido entonces por eso es como no sé si mis ganas de jugar Resident Evil 8 quieran me hagan hacerlo comprar para PC y después tener o sea en mi mente tener que comprarlo para este para para PlayStation en cuanto ya me pasó con ya me pasó con con Cuphead lo compré para PC porque si tenía muchas ganas de jugarlo y entonces fue como que lo compré para PC y después porque dije en mi vida va a salir para Play 4 ¿no? o sea esto lo voy a jugar en Xbox y se mamó y salió para Play 4 y es como chido ahora no sé si quiero gastar el dinero para poder ajá y el tiempo para poder jugar y tener los los platinos el platino de Cuphead en la consola entonces oye uno de los logros de Cuphead es este lograr desbloquear el modo blanco y negro no sé supongo supongo que sí o sea es que sí tiene que haber así muchos logros sí logros así de acaban todos sin morir una sola vez de seguro o sin hacer un cambio de seguro porque así en Mega Man creo que hay un logro así en Mega Man 11 es que Cuphead se supone que el modo blanco y negro lo desbloqueas completando los niveles sin matar a ningún enemigo ay sí güey o sea tienes que hacer puro parry pinche pacify no está horroroso güey yo nada más lo vi dije no mames ahorita estoy justamente jugando Cuphead con mi hermano es una hermosa actividad de equipo nada más está padre pero es que es más padre porque cuando juego Smash con él le quiero romper los dientes y con este nada más me estoy divirtiendo no me había divertido tanto jugando con mi hermano desde que jugábamos Lego Star Wars y es que y ahí voy a otro de los juegos que estoy esperando en mi lista de juegos no me acuerdo ahorita el nombre pero es de de hecho lo vimos en el no me acuerdo creo que en el pasado en el este de los Game Awards que es de es de como de una pareja estilo como de así como de trapito como tipo este de tela que eso es modo cooperativo pero que tienen que pasar misiones algo así al estilo Little Big Planet pero con con una estética como Disney y es uno de los juegos como multijugador que bueno sí multijugador plataforma cooperativo que la neta sí como que tengo ganas porque es divertido jugar con una persona entonces entonces pues es divertido jugar ese tipo de juegos entonces no tengo con quién no tienes con quién puedes jugar conmigo pero si te lo compras porque yo creo que más se va a poder jugar en línea entonces entonces en sí estoy esperando a esos God of War sé que no va a llegar o sea la neta sé que no va a llegar God of War pero me gustaría que ya me dieran una fecha que me dijeran ¿saben qué? a mediados del a finales del año que viene o mediados ya van a poder tener como una probadita eso estaría chido yo espero que a finales de este año digan eso y pues me esperaría que sacaran algo en sí mi sueño sería que sacaran algo de Megaman con Sonic y quieran así como así como los cómics sacaran algo así o sea yo esperaría que saliera algo así nosotros diciendo me la voy a volar Chancey Horizon 2 y este güey es que eso fue un juego donde Megaman y Sonic me gustaría que sacaran algo de de Sonic y Megaman y yo abrazándolo no pero eso yo espero o sea esperaría que hicieran algo así porque tienen mucha carneta de donde cortar porque es que está cabrón que revivan o sea que que revivan el cariño por una saga como Megaman porque tienen que gustarte el sufrimiento si no te gusta el sufrimiento no tienes el tiempo para estar ahí invirtiéndole pues está cabrón y si te voy a ver es un tema que yo creo que da para otro sí exacto tal vez hablamos es que si es un temazo porque los juegos de antes yo que me acabo de echar Mario 1 aquí güey uno no tiene tanto tiempo como para estar en tanto prueba y error y hay muchos muchos masters que ahorita ya tienen como entre 40 y 50 años que se juegan Mario 1 con los ojos cerrados ¿cómo lo hacen? es porque en su infancia era lo que era su día a día sí exacto sí o sea yo yo con Megaman 2 Mario 1 y lo voy a acabar y cada vez mejorar sus tiempos hoy esa práctica ya se perdió bueno aunque tenemos juegos que son de sufrir como Dark Souls Dark Souls igual toda la mecánica Cuphead sí totalmente por eso pero si lo piensas ahora ese tipo de juegos han cambiado el tema de que hagas prueba y error por el tema de que el juego dure más o sea Cuphead es prueba y error pero tiene el modo fácil que ahí sí si pones a un lado de Mario 1 bueno no es de Megaman Megaman al lado de Dark Souls Megaman es millones de veces más difícil en cierto punto tiene sí y no tiene cierta velocidad de manera legal exacto porque si tomas el juego de Megaman 2 como viene en el NES que salió o sea eso nada de me equivoqué voy a rebotear o sea no te equivocaste desde el inicio papá y así entonces y es lo que yo a veces hacía había días que me paraba en la mañana hoy voy a jugar el de Megaman 2 voy a intentar pasar el nivel del agua y se me ve un día queriendo pasar el nivel del agua y dije ok demasiado para mí y al día siguiente otra vez ok ya jugué el nivel del agua me lo voy a aprender de alguna manera de alguna manera yo viví esa experiencia bien 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 ilegal con Megaman 11 y es igual es muy perro Megaman 11 está muy perro es un juego que te agarra y te dice hola bienvenido a Megaman 11 y tú ay que genial de pronto así pinche nivel del agua picos en todas partes brincas tantito mueres brincas tantito y mueres y tienes que repetir el nivel de nuevo y por eso y por eso va a ser difícil que una franquicia como Megaman regrese con algo menos de que sea así como no sé muy muy adaptado a las nuevas generaciones por así decirlo porque pues está cabrón está cabrón yo creo que Megaman 11 hizo un excelente trabajo y que están recuperando el amor en la franquicia con eso y con la nueva colección de Megaman Z está también de cero estuvo bastante bien sí entonces por eso yo tengo esperanzas porque hagan cosas más padres eventualmente yo también o sea creo que lo único que le falta a Megaman tal vez sería como unas cinemáticas de ahorita mamalonas de anime o sea siento que el Megaman 11 se hubiera metido a cinemáticas de anime así bonitas como las de Crash siento que hubiera tenido un boom pero como muy lineal todo se fueron muy safe niveles pláticas así en cuadros y ya pero bueno yo espero que mínimo que para el aniversario de Megaman salga algo chido y algo así que me gustaría que saliera sería un crossover en Megaman Sonic porque ya lo han hecho en otras historias chido en cómics me gusta en cómics y solo porque Capco y Sega le dieron sus derechos para cómics a Archie Comics y Archie Comics dijo amigos tenemos esta oportunidad que tal que tal que les latería darse unos besos que tal que Sonic y Mega Maraca agarraron sus amigos y ahora se besan ahora se besan se besan tus cositas oh Mega Man o sea que a Mega Man le gusta el furrismo y a y a Sonic le gusta el fierro el fierro pariente el fierro pariente así que bueno y esas fueron las cosas amigos que esperamos para este año tal vez se cumplan tal vez no sobre todo a ver exacto y sobre todo vemos si vamos a vivir y si va a salir algún personaje desmalo que valga la pena porque también se acaba este año ¿no? se acaba este año en los personajes en los DLC que faltan 3 faltan 3 faltan 3 y a estas alturas ya no sé a quien quiero que salga entonces Rayman yo me voy por Rayman Rayman es es normal pero Rayman rio hayabusa hay muchos que apesten que ya deberían haber llegado solo estoy feliz de que Genos no va a estar y nunca va a estar porque nadie quiera Genos que bueno que no está su personaje mira lo gorro ni siquiera sabes como se llama güey ni siquiera has jugado esa madre no son no son varios a mi me mama a mi me mama One Punch Man y que bueno que Genos nunca va a estar güey uno un Geno porque hay muchos Genos exacto un Genos oye este Javi viste el comentario que te dejaron en tu video de Top de Smash ¿cuál? en el que en el que comas mierda no si es reciente no lo supe contestar pero fue hace dos semanas sin Jisoo sin Jisoo dijo te mamas con la mayoría de los peleadores o sea hay un chingo de Echo Fighters y quieres otro de Animal Crossing más Pokémon sé que es tu opinión pero también te la electromamaste está bonito está bonito está bonito o sea porque le puso atención al video eso es lo importante le puso atención el comentario real no es por mal pedo puse a mi waifu de Fate como personaje jugable y por supuesto que me la electromamé lo que me hace ruido que justo estoy buscando el comentario que comentó te mamas con la mayoría Echo Fighters lo escribió con K pero bueno oye son con K de los kilos que pesa su comentario porque o sea si me la electromamé un chingo de Echo Fighters y quieres otro de Animal Crossing bueno yo aparte yo dije que no lo quería como Echo Fighters quería que le dieran un movimiento un moveset diferente y el señor dice más Pokémones pues sí al chile qué chido otro Pokémon bueno después de que me la electromamé pues sí y me la voy a seguir electromamando porque no es que este vato anda esperando que algún día pongan a Rayman y yo estoy incluido ahí y basta Rayman basta Rayman si está Rayman me corto el cabello yo voy a decir que no junto a Crash nada más para darle suerte yo voy a decir que nunca va a salir yo prefiero no nada más a ver Crash me gustaría él genuinamente me gustaría que estuviera Crash está más claro Rayman no ¿sabes por qué güey? porque no lo conoces claro que sí güey estaba en el juego de los conejos güey eso sí y yo amo a Rayman Rabbit también aquí está aquí está aquí está mi amor por Rayman Rabbit ¿sabes qué es lo que quiero güey? ahí les va quiero que el siguiente del ese sean los Rabbits sean los Rabbits y que como como traje de mí sea Rayman eso podría ser este eso estaría feo uno pero ya tenemos el traje del Rabbits entonces y no hay ningún traje de Rayman entonces puede que por ahí todavía Rayman se salve mientras no tengas un trajecito y es que también han estado tocando como varias compañías ya tienen ahí a Square Enix ya tienen ahí a Konami entonces digo también sería meterse con una desarrolladora europea pero pues Ubisoft ya han hecho muchas cosas juntos yo quiero un representante de Playstation güey porque ya tenemos muchos representantes de Microsoft pero Playstation no se lleva con Nintendo güey ya sé no no por eso pero por eso me gustaría el odio que se tiene o sea Playstation todavía siente el rencor de que Nintendo le dijo vete a la verga con tus discos y Playstation porque estaría chido que estuviera Ratchet a lo mejor Ratchet a Clank ya de una vez hay que meterlo Sony está sentido güey de que Nintendo hizo cagada el PCP al punto de que ni siquiera quieren recordar de que existió el PCP no el Vita el Vita el PCP el PCP es ese el Vita es como de si te acuerdas el Vita si se murió muy feo el Vita está recibiendo el trato que Nintendo le está dando al Wii U ah exacto totalmente cuando sacaron su cartel en el de inversores y la historia de nuestras consolas y están como Gamecube Wii y luego el Switch es como de no faltaba una porquería ahí en medio y ya solamente le falta un juego para terminar de ser porteado todos los juegos de Wii Xenoblade Chronicles X ¿no? Sonic 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 Xenoblade Chronicles X es el único juego que falta ok pues bueno y tal tal vez en un futuro donde los den y ya muerto el Wii U ¿no? pues ya está muerto que yo sepa nadie ha jugado a Xenoblade Chronicles X tal vez tal vez está buenísimo pero no lo ha acabado prefiero acabarse los de Switch porque son más padres exacto mejor que parte del original no es que también la estética cambió muchísimo desde el Xenoblade X hasta ahora incluso la lavada de cara que le dieron al Xenoblade primigenio el de Wii hace que el de Wii parezca popó el de Switch está hermoso y no se ve tan tío el del Wii también siendo sincero se ve que es un port de un juego muy viejo sí 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 está feo pero pero el del Wii está muy padre y tiene este pedo de los mechas que yo creo que es el fuerte más chido de ese Xenoblade pero al Wii U literal nada más le queda ese juego como exclusivo y Star Fox pero Star Fox nunca va ese es importeable sí por bueno no en teoría también Wonderful 101 era importeable porque maneja mucho el gamepad y lo adaptaron y está en PC no está tan ajá pero a esas alturas no quiero que Nintendo haga un port de su peor Star Fox prefiero que haga un nuevo Star Fox Star Fox 0 es malísimo güey yo nunca jugué Star Fox 0 siempre quise jugar es raro es raro pero es bueno pero me duele que no salga Crystal en Star Fox ajá eso no me hace furro solo que se me hace muy chida pero le duele le duele o sea le mueve le mueve algo solo digo que está buenísimo lo acabaron de escuchar de las sucias bocas de Mario él es furro es una Lola Bonnie una Lola Bonnie sí totalmente todos somos furros hashtag todos somos furros ajá todos los que vieron de Space Jam y dijeron ah no va que pasa con Lola Bonnie no son furros vamos a hablar de Nala de Nala no mira ahí sí ahí sí Nala no te lo puedo comprar porque Nala es un animal y yo o sea yo al verlo nunca nunca sentí nada por Nala es un pinche gato es un pinche gato grande o sea es una una gatita grande es como si tu chihuahua te hiciera ojitos y ya o sea los animales son incapaces de poner esos ojos como de que no no lo has visto cuando tienes un taco y te lo vas a comer el perro así dame por favor el perro te doy te doy el culito tú tienes un flashback a Nala dices ah te doy el culito pero dame de lo que estás comiendo te lo imploro así te ve el perro miren we a mí esto ya no me importa porque me gusta Beastars que por cierto también va a tener pronto su segunda temporada ah la de Netflix ¿verdad? ¿qué tal está? ¿está chida? sí esperen el seno anime de Beastars está rarísimo es de las cosas es el lobo que abraza al conejito ¿no? bueno no man es de no we ah no sí esa no es la de Trigger ¿cómo se llama la de Trigger? que también es de furros no es este Beastars está rarísimo es rarísima es rarísima a mí me encanta no he visto Beastars me ha aparecido ahí pero no he visto tú 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 te encanta Nala como BTS pero no es BTS sí no es así es como no me acuerdo no me acuerdo bueno vean la que escriban BTS en Netflix si le sale un anime es ese ok y ¿tienen tarea? vamos a ver Beastars para hablar de ella próximamente ay no yo ya la vi pero sí la voy a ver la segunda pero está muy rara está muy rara está muy rara ok bueno si ya vi si dice Boya Hormann no está tan rara aparte porque la conejita sale de desnuda pero no sale ropa interior porque la conejita quiere jugar al lobo es rara ok acaban de ganar mi interés voy a ver ahí te va no es como que tenga alegorías sexuales la serie es muy sexual sexual pero o sea yo creo que es el primer anime mainstream abiertamente furro al cine abiertamente furro o sea mira el lobo el lobo sí es como de él sí se quiere comer a la conejita y no de la forma normal ajá y lo dice dice es que sí babeo cuando la veo y lo que le quiero clavar el diente en general en general el arco de personaje del lobo es que quiere cogerse a la conejita pero le da miedo que se la vaya se la vaya a comer o sea ya he entrado pinche o sea pinche a serbian film de furros y yo tengo todo un análisis muy bueno de ese entonces hay que vela se al para que podamos platicarlo ok ok va va la veré la veré ustedes ya la vieron al parecer ya la vieron así que bueno amigos esto fue hablando de burros bueno está bien a ver creo que esto fue esto fue el final esto es un fue un prototipo bueno no va a salir así que va a estar chido amigos déjenos ahí en los comentarios que quieren que veamos de que quieren que hablemos por favor ahí en sus comentarios se escriban así como le tiraron mierda Javi está chido porque está chido eso está chido Jentai de orcos lo tiene exacto Jentai vamos a hablar Jentai de orcos está bien allá vámonos hay Jentai de orcos y sale y sale Tomb Raider sale Tomb Raider por ahí así que no lo busquen pero sale Tomb Raider por ahí no me digan cómo lo vi no deberían verlo no deberían verlo ustedes nadie debería existir nadie debería estar viendo eso pero existe voy a tener que editar todo este pedazo no va a ir editado así como va así que bueno está bien amigos pues alguien más tiene algo que decir una colección de la trilogía de Metroid Prime yo la compraría está en Wii U está en Wii U por 400 pesos pero este pero en chingón está en Wii U por 400 pesos en una consola que si queramos jugar es una consola que la gente si quiera pero digital digital está en 400 pesos yo quiero el armatoste tú eres el que luchaba por juegos no yo no luche yo digo que nos va a llevar la verga así como ahorita bye despídenos Mario si antes de que nos vemos en el siguiente escena show donde tal vez y solo tal vez hablemos de hentai de orcos no lo busquen no lo busquen sale de la croft no lo busquen